Los consumidores que visitan el mercado de la feria ganadera en esta ciudad se quejan del alto precio que han alcanzado en los últimos días los productos de la canasta familiar. Sandy Cuevas nos cuenta más en la siguiente historia. Envejecientes y amas de casa se encuentran con el grito al cielo por el alto costo que tienen los productos de la canasta familiar. Bueno, imagínense una persona que vive de un cheque de retiro, pues cada día se nos va consumiendo más el ingreso. No se acuerdan de que los precios hay que bajarlos, no recuerdan que la canasta familiar debe ser asequible para todos. También tú ves los supermercados y ves todo para arriba. ¿Tú sabes cómo está la libra de ajo aquí? A 190 pesos, libra de ajo. Oye, y eso que tú ves ahí, eso cuesta 20, 25 pesos. Asimismo informaron que la venta ha disminuido un 50% en el mercado. Comerciantes atribuyen el aumento de los precios a la sequía que vivió el país en los meses pasados, lo cual disminuyó la producción en el campo. Pero normalmente los platos son los más que tan caros y los vegetales, algunos vegetales, entiendes. Como el ají, el ají morrón, la berenjena. Hay cosas que han subido, hay cosas que han subido, por ejemplo, como la cebolla, el ajo, el ajo y el arroz han subido algo. Esa banda, la libra está a 100 pesos, sí. Cuando nosotros la comprábamos a 70 y a 85. Los consumidores piden a las autoridades tomar medidas para evitar que los productos de la canasta básica aumenten sin control. Sandy Cuevas, CDN. TEN